Hay un tráiler averiado en el área de Prados de Villahermosa, vamos a ver por qué pues una grúa ya trabaja para movilizar a este tráiler con desperfectos mecánicos que obviamente al estar varado, al estar pues allí parqueado, estacionado, pues obstaculizaba el tránsito hacia Prados de Villahermosa, hacia Ciudad Real y el tránsito de Villanueva normalmente complicado, ahora más. Ahora más, precisamente tú mencionabas el área de Ciudad Real, Villahermosa, todas estas salidas lo hacen más complicado precisamente un vehículo con un vehículo que se esté deteniendo. Con una moto mal estacionada. Con una moto mal estacionada, eso provoca largas filas en distintos puntos, así que también además de la lluvia, este tráiler, imaginemos el tráiler, el transporte pesado, ya empieza la movilización, lo cual también los trabajos de movilización provocan más tiempo. Así que señores, hoy será miércoles de revestirse de paciencia, tranquilidad en el tránsito, porque pues por lo que estamos viendo en distintos puntos, será complicado. Y si realmente no es necesario salir, pues por favor no lo haga porque se complica mucho más el tránsito, debemos de también irnos como educando, ir teniendo esa conciencia de que pues podemos planificar un día, de verdad muchas personas pueden hacer esto, la mayoría pues son de trabajos de oficina, pero los que necesitan ir a hacer todos sus mandados, sobre todo ahorita a fin de mes, un día bien planificado, un día bien agendado, y así pues obviamente usted se evita todo este tipo de percances, todo este tipo de escolas interminables que se realizan y que se registran en cualquier lugar. Vea usted entonces este tráiler ya está siendo removido, que estaba obstaculizando el paso hacia Prados de Villahermosa y Ciudad Real, vean ustedes la grúa allí como lo vaya pues jalando, porque pues es un trabajo complicado, sobre todo porque es transporte pesado.